pero al respecto a mis amigos quiero retomar el tema de las conferencias de prensa voy a poner mis amigos lamentablemente yo sé que no lo quieren escuchar pero pues we have to esto que dice Ciro Gómez Leiva en este espacio que tuvo hace algunos minutos hace algunas horas y en ese espacio vuelve a criticar a Gatel acusándolo del tema de los muertos vamos a escuchar lo que dice porque creo que aquí hay que hacer algunas precisiones como siempre las hago pero al empezar vean la gráfica como está vean los datos que tiene la gráfica que presentan en este espacio de Ciro Gómez Leiva que es en imagen televisión vean por favor que información omiten esto es lo importante vean y escuchen lo que omite Ciro Gómez Leiva reconocidas como ya no está disponible ven censuradísimo vamos a darle refresh qué tal que ocurre algo por ahí censura ya lo quitaron oh my god a ver vamos aunque no se vamos a ver qué pasa aguantanme las carnetas voy a ver qué os pasáis ahora van a terminar diciendo que censura nada más falta ahora me preocupa que vayan a decir ah censura por parte de el gobierno de México porque nos quitaron ya me los imagino cómo son si definitivamente de esas se las gastan y se las gastan bien y bonito estos muchachones miren amigos vamos a ver brevemente que efectivamente no veo videos del tío Ciro qué cosa tan más rara y curiosa no le hagas ahora para que Ciro ya no sea youtuber ya no le van a dejar sus programas en youtube miren miren se los comparto porque me da me da mucha risa iba a mostrarles cómo justamente el tío Ciro Gómez Leiva pues viene criticando sin informar correctamente y dice no cuestiona en su programa que es que de dónde sacan que nosotros estamos orquestando un complot en contra de López Gatell quién lo está haciendo cómo lo están haciendo así estaba mencionando todo este show en el programa retoma por supuesto hora de la mañana era que no le gustó para nada que el presidente lo retara debatir con Gatell y ahí estaba la transmisión y entonces negativo que aparece vamos a ver si lo encontramos por acá en otros en otros videos de imagen no ah miren aquí está qué bueno que lo hemos encontrado estaba bien preocupada yo dije ya vaya ya va a terminar acusando mañana en Radio Fórmula censura ya qué preocupación me estaba dando la circunstancia con eso de que ellos son las víctimas todo el tiempo y que bueno pobrecitos cómo es que ellos sufren por todo y por nada bueno cosa curiosa después de hablar con Pascal Ventral del Río vaya también impolutísimo personaje de los medios de comunicación vamos a retomar lo que les estaba mostrando porque quiero repetir esto esto es lo que estos medios evitan compartir es lo que estos medios evitan informar vean la gráfica las cifras que presenta la gráfica vean qué está omitiendo esto es lo que cuestionamos nosotros cuestionamos que no compartan la información completa esto también es censurar se están censurando están censurando la información y esto es lo que cuestiona en la mañanera como como con qué cara va a decir que por honor a su profesión que él debería de renunciar si este señor no tiene honor por su profesión y no tiene la mínima delicadeza de informar completo eso es lo que rescato y por eso lo voy a poner cuando uno va a informar en forma completa y cuando uno la riega lo acepta yo lo hice hoy ese ejercicio lo hice el día de hoy con una noticia que compartí porque el señor le tiembla la mano para aceptar que exigió la renuncia de Gatel y que aparte es el señor el que está compartiendo información incompleta para generar una percepción errónea de lo que está ocurriendo que por supuesto estas cifras son lamentables sí, sí lo son pero en la perspectiva nacional aquí faltan cifras 24 horas nunca nunca se había alcanzado una cifra así 1165 mexicanos perdieron la vida por COVID en las últimas 24 horas y con esto México pues llega a las 130 mil personas reconocidas como muertas por coronavirus es la cifra más alta de los casos reportados en 24 horas la cifra anterior era de 1092 personas muertas era del 1 de junio terribles terribles datos cifras de hace 7 meses y aquí estamos y con prácticamente 130 mil mexicanos muertos reconocidos por la autoridad el presidente López Obrador volvió a defender y además con demencia al doctor López-Gatell cabeza de la estrategia del gobierno mexicano en la lucha contra el coronavirus para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell de ejemplar no creo que haya un funcionario en el mundo con esas características hay una campaña de desprestigio contra el doctor se me hace muy injusta porque ha estado aplicado de tiempo completo hay una campaña de desprestigio quien la orquesta quien la lleva quien la organiza una campaña de desprestigio contra el doctor López-Gatell y dice el presidente me parece injusta quizá quizá esa campaña se dé al recordar pronósticos como este este era el peor pronóstico que hacía de mexicanos muertos el doctor López-Gatell esto dijo el 4 de junio recordemos el mínimo era 6 mil otro escenario era 8 mil otro era 12 mil 500 y teníamos así hasta 28 mil que se redondea a los 30 mil e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil el escenario el peor escenario el doctor López-Gatell es que muera o que se reconozca la muerte de 60 mil mexicanos hoy México está en 130 mil mexicanos muertos y además como vemos las cifras ese total triste trágicamente va a crecer mucho más o sea a ver paren todo a ver señor Ciro Gómez perdón me voy a disculpar ¿verdad? pero ¿por qué pensamos que en 7 meses va a haber menos muertos cuando no hay una cura? perdón que lo diga así quizás el señor es tiene un muy buen estado de salud quizás el señor va y corre pero también quizás el señor tiene los privilegios o tiene la cultura de cuidarse cosa que no tienen muchos mexicanos que tienen comorbilidades que sufren de obesidad que lamentablemente no han tenido la información correcta y a los que también les han vendido productos chatarra productos chatarra con químicos que se prohíben en otras partes del mundo pero aquí no hay muchos factores que entran aquí de por medio veo muchos que acusan al gobierno de que se está muriendo gente voy a volverlo a decir y tal vez es muy duro pero hay que hacerlo y hay que decirlo honestamente algún porcentaje de los lamentables fallecimientos se dieron porque había personas que no gozaban de una plena salud eso también es culpa del gobierno perdón es culpa del gobierno que no se hayan cuidado y que no hayan tenido una plena salud en algunos casos por eso dije en un porcentaje no estoy generalizando en un porcentaje hay personas que ahí no se cuidaron en un porcentaje hay personas que ahí no creían que existía el COVID en un porcentaje hay personas que ahí fallecieron por la desinformación por la falta de cuidarse y por la falta de medicina preventiva en un porcentaje no en todos pero sí en un porcentaje de ese porcentaje amigos míos también es responsabilidad del gobierno de este gobierno del gobierno pasado de qué gobierno responsabilidad la muerte de una persona que decidió no cuidarse esta es una estoy diciendo de un porcentaje no estoy generalizando pero ¿qué hay del sistema de salud mexicano? tenemos que evitar pensar en lo obvio este tipo de críticas hacían alusión a que quieren que se hagan más pruebas yo lo vuelvo a decir ¿para qué chingados queremos tantas pruebas si al final no tenemos hospitales para atenderlos? perdón que lo diga claramente ¿para qué queremos tantas pruebas si no tenemos hospitales para atenderlos? ahora supongamos que tenemos hospitales no tenemos los suficientes ventiladores ¿cuáles fueron los primeros problemas que enfrentó México con esto? hay que incrementar la capacidad hospitalaria hay que conseguir el equipo porque no lo tenemos ¿por qué no tenemos el equipo? creo que es pregunta básica en este libro ¿qué podemos criticar de Gattel? podemos criticar que en su afán de querer toda la información hay cosas que se le salieron de control como por ejemplo dar declaraciones con cifras Gattel le preguntaron al inicio cuáles eran sus estimaciones y Gattel en sus estimaciones siempre ha dicho esto sí y sólo sí esa ha sido una máxima con Hugo López Gattel esto se puede cumplir sí o sólo sí la gente mantiene las medidas de sana distancia ¿cuántas personas mantuvieron las medidas de sana distancia en el buen fin? el día de muertos el día de las madres el día del niño en navidad y en año nuevo y anoche y anoche en día de reyes vispera de reyes no podemos decir que aquí no tenemos responsabilidad no podemos decir no podemos voltear a ver al gobierno y decir es que todo es tu culpa señor gobierno no 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 hay cosas que nos competen a nosotros también hay cosas que nos competen a nosotros hay fallas que tuvieron claro fallas que yo siempre he atribuido a un tema de comunicación es meramente un tema de comunicación y lo peor es que Gattel lo ha reconocido para aquellos que dicen que no reconoce errores si lo ha reconocido les pusimos aquí un fragmento del programa que tuvo con Marta de Baile una entrevista en donde Marta le pregunta cuál ha sido su error o qué cosa cambiaría y él reconoce que sería un tema de comunicación y que acepta esta crítica que acepta el que efectivamente hay una falla en el tema de comunicación porque bueno no es un político experto es un técnico es un doctor técnico si de por sí nos cuesta trabajo ir a consulta médica y que nos digan que tenemos porque los doctores hay unos que te dicen tienes no sé qué madre de no sé qué madre de no sé qué madre del archipediélago de no sé qué madre y después te quedas con cara de ¿y eso qué es? si a muchos nos cuesta trabajo algunos diagnósticos ahora imagínense a un epidemiólogo que tiene un doctorado y postdoctorado seamos netas seamos claros hay fallas claro que hay fallas en el tema de comunicación pero ojo también aquí hemos hecho ejercicios y me encanta porque hemos hecho ejercicios con este público tan hermoso y tan variado en donde hay gente que no tiene estudios hay gente que ya es mayor hay gente que vaya hay muy variado y acá les he preguntado cuestiones que ha planteado Gatell para ver si las entendemos o no y me han dicho que sí que entienden perfectamente lo que dice el doctor Hugo López-Gatell que ha sido muy claro con las conferencias de prensa expertinas y que al final los que no quieren entender de verdad no quieren entender y por eso lo menciono de forma reiterada vemos que existe un grupo selecto de personajes que no están de acuerdo con la estrategia que implementó este gobierno y por no estar de acuerdo dicen que está mal es un hecho por no estar de acuerdo con el tema de vacunación dicen que es electoral por no estar de acuerdo con la estrategia del doctor dicen que es un mal doctor y que debería de renunciar por no estar de acuerdo porque no se hizo lo que ellos querían está mal y esto es una percepción con la que hemos lidiado toda la vida cuando una persona está en contra de lo que tú propones va a pensar que está mal me encantaría que no pasara pero existen estos núcleos lamentablemente hoy los medios de comunicación deberían de haber servido a modo de contrapeso para ayudar a la población a entender lo que no entendían en las conferencias de prensa ojo ahí en vez de estar atacando el el gremio periodístico dentro de los cuestionamientos debería de haber buscado cuestionamientos para ver y disipar dudas para desenmascarar fake news debería de haber estado buscando la forma de ayudar en un tema que merecía la activación colectiva la responsabilidad colectiva para la resolución de una crisis como lo fue o lo es el COVID-19 no lo estamos viendo al contrario la agravaron porque con los comentarios que se avientan en Azteca diciendo no le hagan caso a Gatel teníamos con los comentarios de Ciro Gómez le iba diciendo es que este se aventó una cifra récord de muertos porque hace siete meses había mil y ahora hay mil ochocientos bueno si no tenemos una cura creo que era evidente que esto iba a pasar ¿verdad? ¿y dónde queda la responsabilidad de la gente? eso es lo que me preocupa que en vez de también señalar la responsabilidad de la sociedad todo lo voltean a ver al papagobierno bueno por supuesto si esperan que papagobierno los mantenga que otra cosa podíamos esperar de ellos esperan que papagobierno sigan mandándoles presupuesto y esperan que papagobierno les entregue todo y bueno papagobierno no puede hacer todo la sociedad y lo repito mientras la sociedad no se involucre en la resolución de los conflictos se convierte en un problema y esto es una máxima que también deberíamos de entender por primera vez las decisiones del gobierno federal tratan de proteger a los más vulnerables por primera vez se está visibilizando que este es un país que no tiene un ingreso como nos gustaría tenerlo porque aquí se tomaban decisiones como si tuviéramos un ingreso tipo Estados Unidos no me chinguen nos encantaría por supuesto que sí pero no es una realidad nos encantaría tenerlo pero las decisiones se tomaban como si lo tuviéramos la administración de Enrique Peña de Felipe Calderón todas estas administraciones venían tomando decisiones como si México tuviera los ingresos de Estados Unidos de un país primermundista de un país completamente desarrollado no para beneficio solamente de un núcleo de la clase alta es que ese es el tema pensaban que México era el México en el que vivía el 1% que generaba la riqueza y no oigan hay un 90% un 99% de mexicanos que no viven en esa condición de riqueza México no es el núcleo en el que viven México no es las lomas México no es la colonia Las Fuentes México no es la herradura México no es Nuevo León México no es este segmento que Nuevo León se crea no todos también exactamente se crea en la Nueva York de México es que somos los que más producimos y le damos al PIB lo que no se dan cuenta es que ese 90% que está ahorita vulnerable es el que hace fuerte al 1% de México pero como ahorita los están protegiendo ese es el dolor que tienen ahorita ese 1% por eso es que atacan de esa forma al gobierno federal exactamente ahora que el tema de los números el tema de las cifras justo lo que les decía faltan cifras ahí les faltan números este es el problema cuando les digo algo falta es que les faltan cifras lamentablemente la falta de entrega el que no estén entregando la información completa es como si le estuvieran tapando un ojo y te dicen mira ya viste aquí está la información te gusta que bueno no te gusta híjole que feo pero la estás viendo nada más con un ojo y dónde está la percepción y si no tienes buena vista ya valió cacahuate son cuestiones que por supuesto afectan son cuestiones que estamos viendo que lamentablemente no se toman y no se están viendo por ahí me decían ellos tienen derecho a expresarse por supuesto que sí tienen derecho a expresarse y nosotros a darles réplica también tenemos derecho a expresarnos nada más aquí ellos son los que se victimizan nosotros no o al menos yo no acá les comparto mis amigos las cifras que por supuesto ellos no colocan aquí mis amigos están todas las cifras la letalidad por semana epidemiológica está también la positividad casos notificados negativos y confirmados en el escenario nacional los casos activos estimados son 76 mil 101 casos activos estimados si vamos bajando mis amigos aquí viene la disponibilidad de camas hospitalización general son 6 entidades con más del 70% de ocupación Ciudad de México tiene un 88% el Estado de México un 83% Hidalgo 77% Guanajuato 80% Nuevo León 79% y Baja California 74% 4 están entre el 69% y el 50% que son Morelos Puebla Quintana Roo y Sonora y el 22 22 entidades con menos del 50% de ocupación aquí están como andan en total pues tenemos 30 mil 961 camas 14 mil 41 están disponibles y hay 16 mil 920 ocupadas y acá mis amigos particularmente esto es lo que deberíamos estar viendo tenemos disponibles 30 mil 961 camas ¿cuántos mexicanos somos? ¿consideran que es mínimamente suficiente? pregunto pregunto yo ahora el avance acumulado de las vacunas que hacen acá se han vacunado a 53 mil 185 personas para aquellos que andaban diciendo es que en México solo trajo 3 mil vacunas bueno no creo que con 3 mil vacunas ni te promo hubiéramos vacunado a 53 mil personas nada más faltaba aclarar esta parte es importante decirlo el avance diario diariamente están vacunando a 4 mil 752 personas ahorita estamos hablando que estas personas es personal médico exclusivamente personal médico podemos por supuesto debatir qué tipo de personal médico porque todavía hay uno que otro administrativo que se está pasando la fila pero bueno ahí está esta es la dosis de vacunas recibidas es de 107 mil 250 por piedad al 6 de enero 2021 hemos recibido 107 mil 250 vacunas aquí está este porcentaje en la estrategia nacional de vacunación total de dosis de vacuna recibida por piedad no se vayan con la no se nos vayan con la con el con la cinta de la mala información que se ha generado y siguen llegando y seguirán llegando vacunas también se habló del tema de los profesionales de enfermería que se han contratado se han contratado 36 mil 583 profesionales de enfermería para atención de la pandemia por COVID-19 en estos programas de especialización a nivel por los grados se están dando de cuidados intensivos cuidados de largo plazo salud sexual y reproductiva salud pública salud mental geriatría y nefrología no por mencionar algunas cuestiones este por supuesto que el presidente hizo alusión también en la mañana en el día nacional de enfermería y vaya estamos con todas estas cifras mis amigos que definitivamente deberíamos de estar mencionando deberíamos de estar informando es parte de podemos no estar de acuerdo por supuesto que sí nos puede no gustar claro que sí va a haber variaciones claro que va a haber variaciones porque ojo Ciro Comisleva dijo que en 24 horas no bueno nada más les recuerdo una cosita así chiquita que se informó en hace ya varias mañaneras venimos con un delay en el registro de datos de como más menos 15 días nada más valía la pena que lo medio regaláramos por ahí porque hay quienes todavía no se la compran ¿verdad? venimos con un delay estas cifras mis amigos no están actualizadas a hoy hace dos tres horas no están actualizadas ni siquiera hoy en la mañana ni siquiera están actualizadas al día de ayer a las personas que se internaron ayer y que fallecieron ayer no no están a ese corte esas semanas epidemiólogicas nada más había que precisar tantito ¿no? se cierra los viernes y dos lunes después sale la información si no lo estamos entendiendo de esa manera bueno creo que es importante por supuesto el que estemos informando como va yo estoy muy triste a veces de que tengamos este tipo de 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 situación en la que tenemos que insistir e insistir e insistir e insistir es es lamentable ¿saben? es lamentable porque de una forma muy triste estamos en una situación en donde no no veo que los medios quieran sumar yo veo que quieren al contrario destruir y veo que esta destrucción la hacen porque ya no tienen el chayote porque ya no tienen el presupuesto que antes tenían porque ya no 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 veo más y lo peor del caso es que mientras el universal saca estas columnas diciendo que la presidencia activa youtubers para defender al doctor Hugo López-Gatell nosotros también lo hemos criticado criticamos desde la percepción de imagen pública criticamos el tema de los bonos covid que ellos no llevaron tan fregones dicen bueno ellos no han llevado lo de los bonos covid yo voy para dos veces que lo pregunto en la mañanera de los bonos covid y probablemente voy a terminar haciéndolo cuatro o cinco veces más hasta que nos den solución estos temas que ustedes nos ponen sobre la mesa no son los temas que tienen esos medios de comunicación lo vuelvo a decir yo no soy la que le da espacio a sus programas para defender a los criminales yo no les doy espacio a los criminales para defenderlos es más ni siquiera he podido entrevistar al doctor Hugo López-Gatell en este espacio porque no nos responden para hacerlo tengo que ir a la conferencia de prensa y lo vuelvo a repetir si vienen a acusar de privilegios los que tienen los privilegios son ellos porque para empezar a ellos todavía les dan presupuesto federal si alguien vive del gobierno comprobadito con presupuesto asignado con contratos certificados ahí está quienes viven del gobierno son ellos qué bueno que lo critican pero me queda claro que lo hacen para recibir más porque la crítica ni siquiera es objetiva nosotros vivimos de esto que hacemos todos los días a través de las redes sociales no les gusta el impacto no les gusta que generamos más empatear con la gente no les gusta que nos creen más no le gusta a Ciro Gómez le iba pues yo no tengo la culpa pero agradezco que me haya dicho señora eso eso se gana ¿cuánto tiempo nos tomó para que tú entraras en la mañanera el proceso? como un año nada más como un año amigos como un año me tocó nada más para que digan ay yo sé que tú es beneficiado de no sé qué seguramente los invito a que vayan a la mañanera hoy solamente hay un lugar asignado para redes sociales todos los demás se van de televisión y les puedo apostar lo que quieran a que ni siquiera estaban ahí para preguntar porque no alzaban la mano no sé a qué van si ni siquiera quieren ir a preguntar ni quieren llevar casos lo vuelvo a decir si alguien tiene privilegios aquí son los medios tradicionales son ellos ellos tienen sus privilegios para que yo entrara a la mañanera tuvo que pasar un año para que pudiera entrar a la mañanera nada más les voy avisando eso si yo quiero tener una entrevista con Gatel o con cualquier otro funcionario de gobierno tengo que parir chayotes prácticamente y estar ching y jode para que me la den eso pasa mis amigos esto pasa porque ay es que te demeritan por ser youtuber no mi hermano si no como ves la iba también transmite a través de redes sociales las redes sociales es lo de hoy no les gusta que están perdiendo credibilidad bueno no es mi culpa quieren ver de qué lado están los privilegios en la mañanera bueno vayan a la mañanera y siéntense ahí les puedo apostar que les van a dar lugar privilegiado hasta adelante les apuesto porque porque lo lo hemos visto cuando fue Jorge Ramos en la mañanera se subió hasta el presidium con el presidente para mostrarles cifras y no sé qué de verdad de verdad ustedes creen que que nosotros tenemos así como el velo de impunidad no amigos no no se vayan con la finta las pruebas están evidentes los que reciben el presupuesto son ellos son ellos para que nosotros podamos entrevistarlos y posicionar los temas tenemos que tocar puerta picar piedra es lo que tenemos que hacer y no saben el orgullo que me da poderlo hacer y que hoy Reuters nos retome por una pregunta que hicimos en la conferencia de prensa que tiene que ver con las vacunas a los migrantes indocumentados no saben el gusto que me da que a raíz de que llevamos un audio de Israel Vallarta pudieran investigar o comenzar una investigación contra el director de un penal en Michoacán no saben el gusto que me da que podemos llevar 200 casos de militares presos injustamente con fabricación de pruebas y tortura y que los esté tomando en cuenta la Sedena y que esté revisando la Sedena los casos para ver qué está pasando no saben el gusto que me da el que cada que llevamos algo a la mañanera que se retome el tema de los migrantes quieren invertir que lo retome la Secretaría de Economía y que esté pendiente de esto y que esté esperando la información para poder abrir la puerta a la inversión de migrantes particularmente que nos hicieron la denuncia esto es lo que sí estoy celebrando yo celebro que el impacto esté ahí yo celebro que a raíz de un video que publicamos en redes sociales de un Romero de Cham sentado con funcionarios de Pemex y con funcionarios bueno gente del sindicato que a raíz de ese video despidieran a este funcionario de Pemex que ya tenía denuncias que no googleamos tuvimos que investigar cuáles eran las denuncias que se habían hecho en su contra que se habían pedido desde la Cámara de Diputados el tiempo atrás y que tuvimos que corroborar información con fuentes en Pemex porque no había información sobre Alejandro Cabrera y no había imágenes de Alejandro Cabrera para identificar que era el personaje tuvimos que hacer también nuestra talachita que se nos da que tuvimos la voluntad que existe la voluntad para hacerlo pues claro que existe por supuesto que está pero me vienen a decir ay es que tú eres una vendedora amigos nada más hagan tantitita reflexión tantitita no más dos minutos de congruencia y dos minutos de cacumen a quien si le paga el gobierno quien es mantenido del gobierno federal sigue siendo los medios tradicionales a quien le contestan las llamadas a la primera a los medios tradicionales quien tiene que picar prueba piedra a quien le dan acceso diario a las mañaneras a quien le dan los primeros lugares aparecen las mañaneras cuando ya no son los más escuchados y ya no son que no son y ya no son los primeros lugares a quien le dan